Cris ciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj Camisas, chucherías, teatro de las calles y el montón Persino en la primera venta, las calles están repletas Impulsa el trisiclo acumulante llamado Perú Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar Obreros empleados, doctora enfermera y hasta un capitán Van mirando su reloj, mientras el microlucero Impulsa esos pistones llamados Perú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Algo para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Algo para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Algo para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. ¡Gracias!